Y de sin ti mi amor ha sido un infierno ¿Y para qué buscan a Lola? Ese no es tu problema. ¿La has visto sí o no? Ya va, Correa. No le respondas así, que no es ninguna criminal. Muñequita, ¿sabes dónde podemos encontrar a Lola? No. Hace tiempo que no la veo. Yo no sé por dónde anda. ¿Por qué? ¿Para qué la buscan? Malo, malo. Estás mintiendo y encubriendo una convicta en libertad condicional. Escúchame bien. Dile a tu amiga Lola que ya tiene casi dos meses que no se presenta en la comisaría. Que más vale que se aparezca por las buenas, porque está metida en serios problemas. Vamos, muchachos. ¡López! Deja de comportarte como un imbécil, que estamos de servicio. ¡Vamos! Ya, cambia esa cara, Adelita. No puede ser tan grave. ¿No? ¿Y tú cómo lo sabes? Si tú no viste la cara del policía antipático ese, a mí me dijo que tenías muchos problemas. Yo me asusté retear, oye. Así que las polis me andan buscando. Pues claro, con tanto lío que he tenido, se me olvidó presentarme estas últimas semanas. Eso no está bien, mija. Yo sé, Pepe. Si hubiera estado el maestro, no hubiera pasado nada, porque él me hubiera prevenido. Pero bueno, ya. Mañana sabremos a qué atendernos. A primera hora me aparezco al jefe a explicarle todo. Ya sabes, Lolita, nada de dejarte arrastrar por la cólera. Te me mantienes bien serenita, tranquilita. ¿Sabes? No le vayas a contestar mal a los policías, por favor. ¿Eh? ¿Me copiaste? Tía, no te preocupes. Yo sé muy bien cómo comportarme. San Marcos de León, amánzale el corazón. Que no se metan más problemas de los que ya tiene mi niña. Ay, Diosito, socórrela. Buenos días. Supe que me estaban buscando y por eso estoy aquí. Caramba, caramba. Lola Volcán. Qué bueno verte. Por si no lo sabes, estás detenida. A ver si lo entiendo. Usted pretende defenderse por su propia cuenta porque no encuentra un abogado que le crea su historia. Así es, señor juez. No tengo el dinero para pagar un abogado litigante y los abogados de oficio insisten en que me declare culpable de un delito que no cometí. ¿Y cómo se declara? Inocente, por supuesto. Señor juez, la única parte real de la historia que está inventando esta señora es que no tengo documentos. Mejor dicho, no sé si los tengo. Es que no sé si soy o no soy ciudadano de este país, señor. ¿Y cómo es eso? No recuerdo quién soy, señor. Sufro de amnesia. Hoy va a ser uno de esos días. Está bien. Continúe con su historia. Pero procure ser breve, que hay mucha gente seria esperando para que sus casos sean atendidos. Sí, señor. No es justo, jefe. Usted puede comprobar cada una de las cosas que le he contado. La muerte de mi novio, la de mi tía, mi mamá en el manicomio. Si usted quiere, pregúntale a Rodrigo Suárez. Él me conoce y puede dar fe de que yo nunca miento. Mira, lamentablemente, Rodrigo Suárez está hospitalizado en San Salvador y no podrá venir hasta que nos haya dado de alta. ¿Qué? Pero, ¿pero qué le pasó? ¿Está muy grave? ¡Dios mío! ¿Pero qué demonios está pasando? ¿También te lo piensas llevar a él? Sí, estuvo muy grave, pero parece que va a salir de esta. Y volviendo a tu caso, aún así, si yo te creo todo lo que me has dicho, yo tengo que enviar el caso a la fiscalía. Porque es que faltaste muchas semanas a la comisaría y eso la ley no lo perdona. Así que, aunque yo no quiera, voy a tener que devolverte a prisión. No, 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 no puede hacerme eso. No sea inhumano. Tengo a mi madre internada en un chiquero lleno de locos furiosos y tengo que trabajar para sacarla cuanto antes de allí. Es que yo no puedo volver a la cárcel, ¿entiende? No puedo. Mira, lo único que yo puedo hacer por ti es agregar a tu expediente las partidas de defunción de tus parientes, la historia clínica de tu madre para que el juez revise el caso. Pero mira, yo te recomiendo que consigas un muy buen abogado para que retome tu caso y haga una justa apelación. Si no es así, no podrías liberarte de ir a la cárcel. Un buen abogado. Así que todo se reduce a un problema de dinero. ¡Lola, no! Ni se te ocurra, ¿eh? Pero es que no tengo alternativa. ¿Puedo hacer una llamada? Sí, claro. ¡No! ¡No!